Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular el volumen de un cilindro con un ejercicio resuelto paso a paso. Así que si eso te interesa, comencemos. Antes de pasar con el ejercicio, recordemos que el volumen es una característica cuantitativa del espacio que ocupa un sólido o una sustancia, en este caso, el espacio que ocupa el cilindro. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es b es igual a pi por r al cuadrado por h, que quiere decir volumen o volumen del cilindro es igual a pi, que este es un número que tiene infinitos decimales, por eso lo expresamos así. Si tú tienes calculadora, utilizas tu calculadora para multiplicar por pi, pero si no la tienes y quieres hacer el ejercicio a mano, puedes multiplicar por 3.14. No te dará un resultado muy exacto, pero al menos te servirá para conocer el volumen de manera aproximada. Si tienes calculadora, como te menciono, puedes utilizarla para saber el valor de pi. En mi caso es presionando la tecla shift y después la tecla de aquí abajo que tiene pi. Aquí ya me aparece pi, le doy igual y como podrán ver es igual a 3.14, por eso les digo que si no tienen calculadora, utilicen este número. Bueno, 3.14, 15, 92, 65 y 4. En realidad sus decimales siguen hasta el infinito, solo que la calculadora se lo va a mostrar hasta aquí. Continuando con la fórmula, r significa el radio elevado al cuadrado. Para eso hay que entender que en un cilindro la parte de arriba será un círculo. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Veamos un cilindro en tres dimensiones, o un cilindro real mejor dicho. Que bueno, este tarrito de papas Pringles nos servirá para el ejemplo. Como podemos ver, es un cilindro, igual que el de acá abajo. Pero si lo miramos completamente desde arriba, podemos ver un círculo. En el círculo, cuando medimos desde el centro del círculo hasta alguno de sus extremos, eso es lo que se conoce como el radio. Esa será la medida que necesitaremos para determinar el volumen del cilindro. En mi video en el que explico el área del círculo, ya miramos muy bien cómo medir el radio y cómo calcularlo. Así que, si quieres indagar más en el tema, te dejaré ese video en la tarjeta que estoy señalando. Pero para este video solo nos interesa saber qué es lo que mide, desde el centro hasta uno de sus extremos. Ese será el radio. Y bueno, finalmente la fórmula del volumen del cilindro nos dice que se multiplica por h, que significa altura. Y quiere decir lo que mide el cilindro desde su extremo inferior hasta su extremo superior. Es decir, desde este punto hasta este. Desde abajo hasta arriba. Viéndolo de nuevo con el tarro de papitas Pringles, sería lo que mide desde aquí hasta aquí. Toda su altura. Así que, retomando. El volumen del cilindro será igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Ahora que ya sabemos esto, pasemos con el ejercicio para que todo nos quede mucho más claro. El enunciado nos dice. Hallar el volumen de un cilindro que tiene una altura de 10 centímetros y un radio de 3 centímetros. Una altura de 10 centímetros quiere decir que desde su parte inferior hacia la superior mide 10 centímetros. H es igual a 10 centímetros. Y el radio significa que en el círculo de aquí adentro, midiendo desde el centro hacia uno de sus lados, se determinó que medía 3 centímetros. Ahora que tenemos esos datos, podemos proseguir con la fórmula. La altura es igual a 10 y el radio es igual a 3. Reemplazando en la fórmula de volumen, tenemos que el volumen es igual a pi por el radio que es 3 elevado al cuadrado por la altura que es 10. Ustedes podrían ingresar toda esta ecuación en sus calculadoras y obtener el resultado final. Yo voy a realizar el ejercicio paso a paso para que entiendan de dónde sale el resultado final. Da igual el orden en el que realicemos las operaciones porque aquí solo hay multiplicaciones. Y recuerden, en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Así que comencemos. Primero voy a hacer este 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado significa 3 por 3. Recuerden, los exponentes quiere decir multiplicar un número por sí mismo la cantidad de veces que diga el exponente. Entonces, 3 por 3, 9. De todos modos, hagámoslo en la calculadora para que ustedes vean el procedimiento. 3, hago este símbolo que significa elevado y escribo el 2. 3 elevado al cuadrado. Doy igual y me da 9 como se los mencioné hace un momento. De donde obtengo que el volumen será igual a pi por 9 por 10. Ahora voy a realizar la multiplicación del 9 por el 10 porque es lo más sencillo en el momento. 9 por 10, 90. De donde tengo como resultado que el volumen es igual a pi por 90. Y ahora sí, para esta última multiplicación, sí o sí necesito mi calculadora. Así que, como hace un momento, presiono la tecla Shift y presiono la tecla pi. Y ya me aparece el símbolo de pi. Ahora el símbolo de multiplicar y finalmente 90. Doy igual y me da 282,74,33,38,8. Y de hecho, los decimales seguirán extendiéndose hasta el infinito. Pero la calculadora solo los muestra hasta aquí. Para simplificar las cosas, solo voy a tomar los 4 primeros decimales. Para no tener que escribir tanto porque, de todos modos, ahí ya se entendería el resultado. Entonces, el volumen será igual a 282,74,33. Y puedo dar respuesta a este problema. El volumen de ese cilindro es de 282,74,33. ¿Qué? Pues centímetros cúbicos. Porque el volumen siempre se expresará en cúbicos. En este caso, centímetros cúbicos, porque recordemos que los datos nos los dieron en centímetros. Tanto la altura como el radio estaban expresados en centímetros. Así que el volumen será de 282,74,33 centímetros cúbicos para este cilindro. Pero si nos hubiera dado metros, sería metros cúbicos. Si nos hubiera dado kilómetros, sería kilómetros cúbicos. Y así sucesivamente. Pero bueno, de esta forma calculamos el volumen de un cilindro. Bastante fácil, ¿no? Oye, no te vayas sin dar clic en el círculo del centro de la pantalla para suscribirte, mirar mi último video o revisar la lista de reproducción con más ejercicios de este tipo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.